Música Oh mira Raquel, ¿te puedo decir algo bonito? Sí Ojalá te mueras En el Fortnite, por favor Raquel es la más fonta del mundo Se pone a todo Se pone a todo Ayer, ¿vale? Ayer estábamos Éramos tres, ¿vale? Estábamos Javis, el Pumo y yo Y había un vídeo con nosotros Y el papo iba con el carrito Es decir, era una bomba de impulso Del carrito salió No, las impulso, el carrito salió volando Sí, qué guapo Hola, ¿qué haces? Aquí estamos, Brian Pues, aquí a la confería Quedan 23 personas Y la Raquel sigue aún lo estoy de vida La más manca sigue viva Yo no digo nada, ¿eh? Me estás impresionando, Raquel La verdad Cuéntame, la más manca sigue viva Y los demás muertos Que un día tengas suerte No significa que los demás ¿Qué es lo que te vas comiendo? Oh, he escuchado un franco Vamos a ir bajando la música un poco Para que se concentre Sí, please Hola, José, ya está compartido el directo Gracias, Jazmín Un saludito para ti ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ay, mira! ¡Qué tonta! ¿Cómo se nota que tiene el constructor pro, eh? ¡Irritad que lo tengo! ¡Guau, a mí no me gusta! A mí no me gusta Lo odio muy fuerte ¿Por qué me quedo atrapada? Lo odio muy fuerte, tío No me cae 10 ¿Por qué? No me cae 10 Y se sigue para abajo ¡Será gilipollas! Igual es la plataforma esa Y luego para arriba Raquel, es que estás muy tonta ¡Hija mía, estás muy tonta! ¡Mira lo que te ha dicho! ¡Mira lo que te ha dicho, ¿verdad? ¡Qué tío más tonta! ¡Anda, que te construyo con ustedes! ¡Mira lo que te descubiertas! ¡Mira lo que te construyo! ¡Qué tío más tonta, enserio! ¡Mira lo que te haré! ¡Me os lo juro! Voy a escuchar la embocita porque... ¡Ay! Me he metido sin materiales Voy a escuchar la embocita porque se está poniendo tonta ¡Me he metido sin materiales! ¡Sí! ¡Hola! ¡Alguien en casa! ¡ Rancho! ¡No!